Unidad 152 Nivel ¿Te gusta más discutir con las personas de alto nivel o de bajo nivel? Me gusta hablar con las personas de bajo nivel. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está Varsovia? Varsovia está a unos 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Crees que los precios en Polonia ya han alcanzado el nivel europeo? Sí, creo que los precios en Polonia ya han alcanzado el nivel europeo. No, no creo que los precios en Polonia ya han alcanzado el nivel europeo. Disminuir Disminuyo, disminuyes, disminuye, disminuimos, disminuís, disminuyen. Disminuí, disminuiste, disminuyó, disminuimos, disminuisteis, disminuyeron. Disminuya, disminuyas, disminuya, disminuyamos, disminuyáis, disminuyan. Disminuyera, disminuyeras ¿Qué hay que hacer para disminuir el nivel del desempleo en Polonia? Para disminuir el nivel del desempleo en Polonia hay que crear nuevos puestos de trabajo ¿Crees que las temperaturas en el mundo van disminuyéndose? No, creo que las temperaturas en el mundo vayan disminuyéndose Creo que las temperaturas en el mundo van aumentándose ¿Quisieras que se disminuyeran los impuestos? Si quisiera que los impuestos se disminuyeran Marcos, enmarcar